¿Qué fue lo que te motivó a entrar a esa especialidad de medicina forense? ¿Qué tú quieres estudiar desde el inicio? Porque tú en forense, con una expectativa distinta, creo yo. Tú sabes, Reynoso, que cuando uno es estudiante tiene la expectativa muy alta y uno quiere o piensa dentro de si no, yo voy a ser científico de la NASA, voy a ser médico nuclear, voy a ser... Neurocirujano internista cardiovascular. Una vaina de esas. Uno lo que piensa, o yo pensaba, como la gran mayoría, yo quiero ser cirujano cardiovascular especializado en la corona de la izquierda, por ejemplo. O quiero ser neurocirujano especializado en el nervio pudendo. ¿Tú entiendes? Entonces, una vez que quiere ser científico de la NASA, tiene expectativa muy alta por la inexperiencia, posiblemente. Cuando yo tomé el examen en el 2014, no me fue como yo quería que me fuera. Yo tenía pensado hacer una especialidad quirúrgica. La que me gustaba era la urología. Esa era mi especialidad, la que yo quería cuando tomé el examen. Pero el momento no era el indicado. No saqué la nota adecuada para hacer el examen, pero no con nota suficiente para esa especialidad. Entonces, yo tenía un amigo que era ya residente de medicina forense. Yo hablé con él y él me explicó cómo era la especialidad y en qué consistía. Y yo me motivé un poco y al final la apliqué para ella. ¿Te cautivó? Sí, me cautivó y no me arrepiento, no me arrepiento. Realmente es una especialidad muy bonita. Es una especialidad muy importante. Y no me arrepiento realmente. ¿Cuándo tú decides tomar el examen nueva vez, el examen de residencia? Porque tú estás ahora mismo en otra especialidad. Sí, sí. ¿Qué es lo que te motiva a hacer otra especialidad? Mira, uno de los inconvenientes o de los puntos débiles que tiene la especialidad de medicina forense es que no tiene campo a nivel privado. Entonces, depende totalmente de lo que es el Estado. Tú puedes trabajar por salud pública o puedes trabajar por la Procuraduría General de la República. Entonces, es un tanto limitante. Tú ves, te limita un poco. La medicina forense aquí en el país no tiene su especialidad. Entonces, decidí concursar nuevamente por otra especialidad base. Tomé el examen de residencia, lo pasé. En ese año, en 2018, se quemó prácticamente el 80% de los que tomaron el examen. Yo lo pasé y tenía la oportunidad de entrar a cualquier especialidad, la que yo quisiera. Tú lo pasaste dos veces, las dos veces que lo tomaste de una vez. Lo pasé las dos veces y las dos veces he hecho en mano de una. Entonces, ¿cómo tú lo hiciste para tú pasar a...? Porque hay personas que yo conozco en la actualidad que ya tienen un posgrado, como quien dice. Una maestría, tomando exámenes de residencia. El examen único de residencia médica y todavía no han tenido la oportunidad de pasarlo. Como mínimo un 65, que es lo que se requiere. Sí, sí. Bueno, mira, realmente yo nunca hice cursos de esos que andan por ahí. Bueno, quien lo quiera hacer es libre de hacerlo. No son malos, son buenos. Prueba el examen, yo no hice esos cursos. Pero yo sabía que eran cinco renglones que ellos evaluaban. Ellos evalúan medicina interna, evalúan ciencias básicas, evalúan ginecostetricia, pediatría y cirugía. Y yo lo que dije fue, bueno, son cinco renglones. Medicina interna, eso es demasiado contenido, por no ponerse tú ya de eso. Ciencias básicas, eso es todo lo que tú viste en la universidad. Si tú no aprendiste nada en la universidad, olvídate, te va a quemar. Ahora, yo me enfoqué en esas tres áreas. Me enfoqué en ginecostetricia, pediatría y en cirugía. ¿Por qué? Porque ahí tenías 60% del examen. El otro 40% es de lo que tú sabes ya, de lo previo. Medicina general. Porque se supone que todos somos médicos. ¿Verdad que sí? Cuatro años de medicina forense me sirvieron muchísimo. Medicina forense uno ve todo. Ahí se ven todas las patologías. Ahí tú tienes que saber de pediatría, tienes que saber de ginecostetricia, tienes que saber de medicina interna, tienes que saber de traumatología. Porque eso es lo que tú tratas, eso es lo que tú ves. Bien. Tienes que saber de anatomía también. Háblame ahora de los renglones. Un ejemplo, un R1, R2, R3, R4. ¿Cuáles son los trabajos que hacen en la residencia de ginecostetricia? ¿Y cuál es el año más difícil de esos cuatro? Bueno, mira. La mayor carga de trabajo cae siempre sobre el R1. Eso es en todas las especialidades. Eso es en ginecostetricia, al igual que en cirugía, en medicina interna, en todo. La mayor carga laboral de trabajo cae sobre el R1. Ahora, mientras pasa cada año, tal vez tú tienes menos carga de trabajo, pero tienes mayor responsabilidad. Porque, por ejemplo, el R2 tiene menos trabajo del R1, pero tiene que supervisar al R1. Con respecto a eso del R1, el residente, médico residente del primer año, un R1, el segundo año R2. Y así R3 de tercer año, R4 de cuarto año. Exactamente. Entonces, señores, vamos a hablar ahora del sueldo base del médico que está haciendo la especialidad en la República Dominicana. Un sueldo base de un residente de primer año, ¿cuánto es? El sueldo base de un médico residente oscila alrededor de los 40 mil pesos. Ese es el sueldo base. Y por año, yo creo que te suben algunos 500 o 1.000 pesos, no más de ahí. Entonces, pero es alrededor de los 40 mil pesos el sueldo base de un médico residente. Pero con 40 mil pesos tú te vas a mantener, hacer todo, los malabares que hay que hacer. Es difícil. Por ejemplo, una persona que tenga ya, que esté casada, que tenga tres hijos. No, es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo sobrevive? Necesito obligatoriamente otra entrada o alguien que le ayude. Porque es muy difícil con el sueldo de residente, uno, es muy difícil. Ponganse a calcular ustedes que están acá estudiantes, lo que quieran hacer especialidad acá en la República Dominicana. No es que no la hagan, sino que se dediquen también, mientras tanto, a otras cosas extracurriculares, que no sean necesariamente solo medicina. Porque el que solo sabe medicina, como dicen por ahí, búsquense otra cosita. Mientras tanto, aprendan idiomas y hagan otras cosas afuera, hasta que llegue su momento de tomar el examen y ser especialista acá en la República Dominicana. No todo el mundo sobrevive aquí con 40 mil pesos. Por ejemplo, una persona que tenga dos hijos y esos dos hijos están en el colegio, están estudiando. No, no, no hay forma. Mala esposa, que quizás esté en la casa o esté trabajando tan bien. ¿Hay dos vehículos en la casa? No, no, no hay manera, no hay manera. Eso no se puede calcular. No hay manera. Que telecable, que internet, que los niños para la comida. No siga, que no hay manera. Ya ustedes calculan y van a hacer malabares. No hay manera. Trabajo del R1, ¿qué es lo que hacen el R1 de ginecología y estetricia? ¿Qué es? Bueno, mira, toda la carga laboral o la mayor parte de la carga laboral cae siempre sobre el R1. El R1 es el encargado de tomar muestras. El R1 es el encargado de evolucionar pacientes, de llenar los récords. Eso para mí es el trabajo más difícil porque hay que escribir bastante. Es el encargado también de tomar los cintos vitales, hacer las rondas vitales. Tiene mucha carga laboral. ¿En qué tiempo duerme entonces el residente? No, no, el residente no duerme. El residente no duerme. El R1, por lo menos usted te dice no duerme. ¿El R1 no duerme? ¿Por qué no duerme? No duerme, no hay tiempo. ¿Y a qué hora entra al hospital? Bueno, ya se entra a las 6 y 30 de la mañana. ¿Y sal? Al otro día. Al otro día. ¿Al otro día qué hora? Cuando se pueda. Al otro día cuando se pueda. Yo, yo me he ido al día siguiente de un servicio de 24 horas a las 6 de la tarde. Oigan eso, señores. Al día siguiente de un servicio de 24 horas a las 6 de la tarde. Y eso es una de las especialidades más, que digamos, una de las más sobrepobladas. Un ejemplo, ginecología. ¿Cuánto entraron en tu año? 95. 95 médicos. 95 médicos. ¿Pero en el hospital dónde tú estás? 18. 18 médicos, por ejemplo. Y eso es un hospital que se especializa en esa área, que es un hospital materno. Sí. Y eso es que hay 18 médicos del mismo rango, del mismo nivel. Sí. 18 R1, 18 R2, 18 R3. ¿Y en los hospitales que hay 5 o 6 residentes del mismo año? Sí. ¿Cada qué tiempo tiene servicio? ¿Ustedes? Nosotros, como R1, cada 3 días. Cada 3 días. Como R2, cada 4. Ok. Independientemente de la cantidad, cada 3 días todo el mundo. Cada 3 días todo el mundo. Como R1. Ok. ¿Aquella persona que piensa que mientras más residentes hay, van a hacer servicios de que cada 5 días? No, porque es que con el trabajo que hay en mi hospital, deberían haber 50 por nivel. Porque con 18 no alcanzamos. Demasiado trabajo. Y por lo general, ¿ven las maternas que van ahí? ¿Son extranjeras la mayoría o qué? Bueno, por lo menos en el hospital donde yo estoy, que es la maternidad de San Lorenzo. ¿Es binacional? Es binacional, sí. Es binacional. Estamos peleando en primer lugar. Hay días que van más dominicanas que extranjeras. Hay otros días que van más extranjeras que dominicanas. Binacional, señores. Como estamos acá, cerca de un país hermano, Haití. Sí. Los nacionales haitianos también les gusta venir acá, a París, reproducirse. Ustedes saben que esto es una sobrepoblación que tenemos aquí, de mujeres embarazadas, extranjeras. Y por eso la pregunta, ya las personas que lo saben. Y el dominicano con Parón también se va más aprovechando su seguro médico, se va más para la clínica y quiere parir allá con cesárea. ¿Es con cesárea o con partos normales, las extranjeras? No, no. Se supone que una mujer embarazada, idealmente, es que sea vía vaginal, el desembarazo. Ahora, si hay alguna complicación que amerite que se le haga una cesárea, se le hace. Pero todo el que llega, en primera instancia. De la mayoría que van allá, ¿hay más cesárea o más partos? Hay más partos. O sea, hacen más partos que cesárea. Pero en la clínica, ¿tú has ido en cuanto a la clínica, en relación de la clínica al hospital, cuando hacen más cesárea? No, la clínica ya es un asunto diferente. Ya hay, es diferente, es un tema para otro día. Entonces, en cuanto a eso de la parte clínica. Tú me invitas a hablar de eso otro día. En cuanto a la parte clínica, se va más por lo económico de esa área. Y principalmente la mujer es la que decide. O que dice, ah, mira, yo quiero cesárea. Y en el hospital, ¿no? En el hospital primero la consideran, no, mejor parto normal, bla, bla, bla. Y la convence para que el parto sea normal, porque es menos costoso y más económico para el hospital. Mencionamos el R1, que estamos más enfocados en eso. R1, R2. Ya los R3, R4 son temas aparte. El R1, el médico, el presidente de primer año, tiene vida social. O sea, ya que tú dijiste que ellos en el hospital están 24-7 y eso se llama residencia. Ellos residen en el hospital. Claro, claro. Tú todavía tuviste que llevar tu bultico y mudarte allá por cuántos días en el primer año. Bueno, el primer año a mí me vieron poco. Me vieron poco. ¿Te vieron poco en la casa o te vieron poco? Me vieron poco en la casa. Estaba todo el tiempo en el hospital. Mira, el médico residente de primer año y lo que es la vida social, salir, divertirse, son inversamente proporcional. No compaginan, no pueden ir en la misma oración. Porque el médico residente de primer año y lo que es la vida social. ¿Tú solamente te dedicas a la medicina o no hace más cosas, actividades tracurriculares? No, no, actualmente solamente a la residencia, actualmente. Es un hombre dedicado. ¿Y usted tiene esposa? Sí, claro. Estoy casado, por ahora. Oye, ¿por ahora está en la casa? ¿Quién es que lo espera? Tengo a mi esposa, tengo a mi esposa, tengo un perrito. ¿Y no tiene hijos? No, aún no tengo todavía. Ok, perfecto. Están en planes, pero todavía no tengo. Pues ustedes saben ya que un R1, ¿ustedes se imaginan un R1 con una esposa recién parida? Y tres muchachos. El R1 no tiene tiempo ni tiene excusa tampoco. El R1 llueve, trono, entero, tiene que estar en el hospital. Bien. No tiene excusa. No tiene excusa para faltar ninguna excusa de válida. Y no solo eso, sino que cuando el R1 tiene un tiempito libre para tener la casa estudiando, que tiene que estar. Ok. Porque al otro día tiene tema, tiene que exponer. Y si tú tienes un tema y tú no lo estudiaste, tú sabes que te va a trancar. En cuanto a ese hospital donde tú estás, ¿es un hospital académico que da clase diario? ¿Y el R2 es el encargado de la docencia o quién? No, no, no. Porque tenemos médicos especialistas, que son los que dan la docencia, y también algunos R4 dan docencia. Las clases son divididas por niveles. Un día le toca a un nivel tomar una clase, al día siguiente le toca a nivel 2, por ejemplo, al nivel 3. Son separadas. Hay clases conjuntas, todos los niveles, y hay clases separadas. ¿Y la relación que tienen los médicos residentes con los estudiantes de medicina, con los que están haciendo el internado? ¿Por qué lo sanciona? ¿Cuáles son las razones? Ya que yo le hice una entrevista a un médico interno, es decir, una estudiante de medicina que está realizando el internado, se llama médico interno. Ella menciona que por cualquier cosa y por nada lo sancionan al estudiante. Entonces yo quiero ver la otra cara de la moneda, cuáles serían las razones que ella, tú como está en la residencia, y te ha tocado de seguro sancionar a algunos internos. Entonces quiero saber cuáles serían las razones. ¿Por qué tú sancionaría a un médico interno? Mira, un médico interno es un estudiante de medicina y formación. No necesariamente un médico interno tiene que saberlo todo. ¿Tú entiendes? Yo creo que principalmente lo que necesita un médico interno es disposición y disciplina. Si usted está dispuesto y es disciplinado, a usted no lo van a sancionar. Ahora, el irrespeto, eso es lo peor. Yo le puedo, por ejemplo, hacer una pregunta o mandar a hacer algo a un médico interno y puede ser que él no lo sepa, que el médico interno no se hace eso. Y no hay ningún problema, ven, vamos a enseñarte. Ahora, por el irrespeto, por la falta de respeto, por indisciplina, por eso es que se sanciona. Bien. Y más o menos, ¿qué tiempo? ¿Cuánta hora que le ponen? ¿Y cómo es la sanción? No, pueden ser sanciones académicas o sanciones también por horas. Una sanción académica que, doctor, estudiése tal tema y me lo tiene que poner ahorita. ¿Y la que tú recomiendas? ¿Y la que tú recomiendas cuál es? ¿La académica o la...? No, yo siempre voy, prueba lo académico. Ok, bien. Prueba las sanciones académicas porque esas son las que dan resultados. Tú, por ejemplo, puede durar 4, 5, 6 horas de más en un hospital, pero ¿en qué te aprovechas? Ahora, yo te pongo un tema, tú lo estudias y sí te aprovechas. ¿Y qué tú opinas de esos residentes que como R1, R2, R3 vivían sancionados? Sí. ¿Las represalias de ellos contra R4 no les gusta sancionar mucho a los que están abajo? Mira. ¿Y siendo este el menos académico? Sí, sí. ¿Y es el que les gusta más sancionar? Eso es el pan de cada día. Muchas veces los que son más mediocres son los que más quieren imponerse y quieren hacerse sentir. Eso va de la mano. Eso va de la mano. La mediocridad va de la mano con eso, con el orgullo. Mira, realmente, si a ti te maltrataron en algún momento por algo, no tiene que ser lo mismo. Es un acto de mediocridad y tú eres médico y todo lo que estamos ahí, aunque sean R1, R2, somos todos médicos. Y la residencia no es para siempre. La residencia no es eterna, no es para siempre. En algún momento terminará. Y puede ser que en un futuro tú seas mi superior cuando yo fui tu superior en la residencia. Entonces, eso de maltrato, yo no voy de acuerdo con eso. Ahora, hay sanciones que se ganan. Hay sanciones que se ganan. Yo me he ganado algunas sanciones que yo no puedo replicar. ¿Tú entiendes? Que yo sé, yo digo, yo me las gané, yo sé. Y ya tú dejaste de dormir en la entrega de guardia. Ya vamos a salir de la parte de las sanciones y vamos a ver lo más divertido. Ya tú dejaste de dormir en la entrega de guardia porque este joven acá... Yo creo que desde la universidad él viene con los profesores, que se le dormía. No, mira, tú sabes que el médico residente no duerme. En un servicio no duerme. ¿Cuál es la única chance que tú duermes en la entrega de guardia? Le entrega de guardia es la única chance que hay. La única chance de una chance para mí es la entrega de guardia, entonces hay que aprovecharlo. Yo tengo compañeros que ya han hecho especialidad, que ellos inclusive... Han adaptado un don de dormir con los ojos abiertos. Y dormir parado también. Dormir con los ojos abiertos y dormir parado en pleno quirófano. En un procedimiento quirúrgico. Sí, sí, sí. Me ha pasado que estando operando uno a veces... Espérate, déjame pararme. Eso es cuando la operación o el procedimiento te pone aburrido y usted está ahí nada más instrumentando... O agarrando o separando algo. Sí, a veces... Pero cuando usted ya está activo operando y usted que está armando, ¿ahí usted no va a dormir? No, no, claro que no. Claro que no. Bien, ya vamos para finalizar. ¿Qué consejo tú me le darías a esos estudiantes de medicina que quieren hacer alguna especialidad médica acá en República Dominicana? Y que también se ha demostrado que las universidades están sobrepobladas y muchos médicos desempleados por las cuatro esquinas de la República Dominicana. ¿Qué tú me le recomendarías a esa gente para culminar? Yo sé que se lo han dicho un millón de veces para estudiar. Estudiar. Ese es el único consejo que se le puede dar. ¿Usted quiere hacer la diferencia entre todos los médicos que hay, millones de médicos, miles de médicos que hay? Estudie. Estudie y sea bueno. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Hay muchos médicos desempleados, pero no son los buenos los que están desempleados. Los que están desempleados son los que no fueron buenos. Esos son los que están desempleados. Entonces, el consejo es ese. Estudie lo más que se puede. Estudie ahora. No espere estudiar para el examen que se va a quemar. Estudiante, ¿verdad? Sí. El nombre lo dice. Sí. Estudie ahora. Aproveche el momento. Usted está dando gastro, por ejemplo. Estudie de gastro, que tal vez usted no lo vuelva a ver en el futuro, pero estudie de eso. Usted está dando anatomía, está dando fisiología, está dando embrio. Estudie, aproveche su momento, que es ese, de estudiar de esa materia en ese momento. Bien, señores. Muchas gracias, Ceballo, por recibir nuestra invitación al canal. Próximamente te estaremos invitando para hablar de otros contenidos que puede ser de ayuda para muchos de ustedes. Sí, sí. Podemos hablar, inclusive, hablar de un tema de educación para hablar de, inclusive, la mortalidad materna en República Dominicana o cualquier otro tema. Muy bien. Que sea de ginecostectricia para orientarlo a ustedes. Inclusive también podemos hablar de cualquier tema de forense, feminicidio, lo que sea. Sí, cualquier tema. Y nada, señores, suscríbanse al canal. Si les gusta este video, no olviden darle like y dejen sus comentarios, qué opinan del Dr. Kelvin Ceballo, la experiencia que ha dejado y los mensajes que le he dado. Así que nos vemos en una próxima y cuídense. Ceballo. Ya. Vamos a ver cómo queda esto. Estas dos horas. Estas dos horas.